El objetivo principal de la obra es darle continuidad al fortalecimiento del turismo local en la República Dominicana, lo que ayudará a la recuperación de la industria en el país caribeño, dijo el ministro David Collado. Estamos pensando en la gente que venga a disfrutar en una zona de esparcimiento y recreación que sea digna para los dominicanos, porque esta es una belleza natural que hay que cuidarla, protegerla. Esta obra tan importante que impacta positivamente el turismo y que resalta lo que es la economía y el avance de la provincia de Bauruco. Actualmente el balneario Las Marías es uno de los más frecuentados por los lugareños y visitantes. Sus aguas cristalinas lo convierten en un lugar mágico que da la bienvenida a los que visitan el municipio. Es uno de los más grandes de la zona, con una superficie de 624 y una profundidad que oscila entre los 0.5 y los 4.5 respectivamente. Creemos firmemente en el potencial que tiene la provincia de Bauruco de convertirse en un símbolo ecoturístico y con esto se crean nuevos empleos, se dinamiza la economía de la provincia y esto va a ser parte de todo el desarrollo que tenemos pensado en el Gabinete de Turismo en la zona sur. El sur se va a levantar en Pedernales, venimos ahora a Elías Piñas y aquí estamos en Bauruco cumpliendo esta promesa y luego tenemos que ir a Villajaragua, donde tenemos allá la obra del Cachón y así vamos a estar trabajando en fortalecer la provincia de Bauruco como una provincia ecoturística, como una provincia que sea de turismo interno. El ministro de Turismo, David Collado, destacó que el proyecto es una realidad y que ambas obras se realizarán en un monto de más de 10 millones de pesos, por lo que los residentes en esta zona aplaudieron la decisión por parte del presidente Luis Abinader a través del Ministerio de Turismo. Las Marías, como yo decía anteriormente, constituye el principal atractivo turístico de la provincia de Bauruco y no tan solo de la provincia de Bauruco, esto es de la región, cuando se habla de dar la vuelta al lago Enriquillo es una parada obligatoria en Las Marías. Es decir que esta obra va a venir a fortalecer la riqueza que tenemos como balneario Las Marías. Y esto es lo único que tiene Neiva que se puede ver y está en estas condiciones. En los próximos días yo creo que le dará un antes y un después a lo que es el turismo de nuestra región y en especial a la provincia de Bauruco. Desde el municipio de Neiva, provincia de Bauruco, David Pérez, CDN.